que lindos que son los juegos de sega no cuando son originales joyitas que guardamos con mucho cariño qué lindo ver sus cajas sus cajitas abrir y ver aunque quizás no esté en el mejor estado como éste ver sus manuales todo esto es muy lindo es hermoso coleccionar poder conseguir joyas que favoritas o de la niñez de uno pero como sabemos todo esto es muy caro y hay alternativas por supuesto comprar las copias cartuchos múltiples pero hay una mejor alternativa que muchos conocen pero muchos otros no así que esa alternativa son cartuchos como éste es el everdrive y ahora vamos a ver un poco de él bueno los server drive son estos cartuchitos que podemos ver acá estos son los originales de crics o como se pronuncie yo siempre lo pronuncié así así que puede servir puede estar bien como pronunciándolo como el culo y creo que él es ucraniano me parece que es algo así en los cuales les metemos una micro sd que está acá la pongo sacada la micro sd común y corriente en la cual grabamos los ponemos los rooms que querramos bueno y los metemos acá entonces no solamente podemos jugar al catálogo original de sea genesis sino ponerle hacks home view rooms mejoradas y un montón de cosas más podemos jugar también a la master system con esto también podemos jugar a 32x y disponemos del 32x hay un montón de cosas que se pueden hacer esto está buenísimo si no queremos gastar o si no somos coleccionistas simplemente queremos tener una cega ahí con un solo cartucho que tenga todo listo tenemos este y nos olvidamos de todo el único juego que no puede correr es el virtual racing ese bueno no vamos a tener comprar original no es uno de los juegos más caros tampoco así que que se puede obtener no 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 es tan complicado de obtener ese juego no estamos hablando de un splatter house 3 que nos va a salir siete ojos de la cara y encima va a complicarse de seguir conseguirlo así que bueno básicamente es esto después tenemos un montón de alternativas tenemos los chinos que andan bien la diferencia que los chinos por ahí tienen un tiempo de carga y no mucho más que eso supuestamente estos son mejor calidad no sé la verdad que no sé yo tengo este no más este es el x3 que puede hacer todo eso después está el x5 y el x7 creo que la diferencia del x7 es que te corre en todas las regiones sin necesidad del mega key y te corre de rooms que por ahí son muy pesadas para este everdrive pero con este estamos bien si queremos jugar simplemente el catálogo original y poco más o sea poco más bastante más no master system todo lo que está haciendo 32 x y demás con este ya nos alcanza está buenísimo así que nada vamos a ver un poco cómo funciona y bueno para los que tenían curiosidad de qué tal es esta versión y demás lo vamos a ver en funcionamiento así que vamos a ponerlo no me parece que en esta mano bueno vamos a meter el everdrive en la seca para que empiece la magia bueno gente ahora vamos a ver el everdrive así aparece cuando lo prendemos esto es lo que me bajado yo ahí tenemos el listado de juegos de fondo por ejemplo a ver para ir viendo un poquito de cada cosa sin hacerlo muy largo en esos que dicen y us de estados unidos tengo tres carpetas una que va de la a la f otra de la g a la p y otra de la q a la z donde están los juegos que salieron en norteamérica por ejemplo qué sé yo nos podemos meter en esta y acá tenemos como dije esos juegos y bueno podemos probar uno para ver cómo va cómo vamos a poner el toki el toki que no es tan querido en sea genesis para mí está buenísimo una versión alternativa que sé yo no será el mismo de arcade pero bueno subirle un poco el volumen disculpen por ir la calidad de vídeo pero es medio complicado filmar con celular pantalla de tubo siempre salen esas malditas bandas negras así que lo puse lo mejor que pude probemos cómo corre sin ningún tipo de problema con un cartucho totalmente original o bueno alguna réplica así que acá está toki re loco tirando un montón de pelotitas vamos a probar con otro reseteamos ven que todo al instante o sea acá no no hay tiempo de carga nada no está por poner el toki de vuelta si apretó estar en este momento estoy con el joystick del sega siempre está en este momento me encarga el último juego que puse por ejemplo el toki que fue el de recién no vamos no sé por acá vamos a buscar un juego a ver tortugas anillas acá que seguramente es un juego que nunca vi o sea solamente una vez lo vi original en mercado libre duró un pedo y siempre está seguramente un precio recontra fumado este juego no lo puedo conseguir tengo los tres originales de nintendo y el de super nintendo me falta este sacando los de pelea no me interesa mucho pero esto esto al instante acá no no hay tiempo de carga nada esto no es simulación para nada no tiene nada que ver con la emulación que dice que esta simulación está muy equivocado esto está corriendo sobre el hardware original o sea que la sea genesis es la que está moviendo esto simplemente le estamos copiando la la imagen del juego el room del juego y la estamos viendo la sea genesis así que bueno tenemos el tortugas anillas voy a colgar jugando lo termino acá acá de puro boludo porque con esto podemos jugar a master system también sin ningún problema pero me olvidé poner los juegos pero está recontra probado el evertrade lo tengo hace rato así que he jugado juegos de master system no hay problema la sea genesis al menos el model 1 no sé si el resto tendré que probar con el model 2 y pueden mover master system sin ningún tipo de problema sinceramente no sé si los clones lo pueden hacer o no 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 la verdad y me matan habría que investigar o probarlo por uno mismo y bueno la otra de las ventajas del evertrade aparte de ponerlo tener todo el catálogo menos el virtua racing que usan un chip especial de última se compran el everdrive si no quieren gastar tanto y se compran el virtua racing y tienen todo el catálogo desea genesis después tienes bueno por región japonesa demás yo estoy de región japonesa con este cartucho con el x3 no lo puedo correr porque no no te permite el cambio de región te lo permite pero no funciona para eso creo que tenés que tener el x5 o el x7 no sé pero tengo el cartuchito este como se llama para cambiar las regiones el mega key y me dijeron que funciona con eso si le pongo el mega key y esto arriba funciona no lo probé la verdad lo tendré que probar y después tenemos podemos jugar también 32x como vemos acá acá tengo el catálogo de 32x el pequeño problema es que no tengo el 32x pero bueno si lo tuviéramos le ponemos esto encima entonces vemos doom pum le doy acá y arranca el doom ningún problema está buenísimo no con este mismo con el 3x con el everdrive 3x después acá por ejemplo estos de color son juegos a los cuales les han mejorado la paleta de colores por ejemplo vamos a probar el contra no sé si va a notar mucho acá con el celular porque sale media lavada la imagen vamos a darle pero se nota como que le han mejorado la paleta de colores alguna que otra cosa incluso hay algunos que tienen dos o tres versiones de juego en los cuales le han cambiado la mejorado la paleta de colores se nota mucho por ejemplo en los trifa y en ese tipo de juegos incluso en el salsa raider que debería haber puesto ese ahora voy a buscar ese eso fue de que me maten justo donde está el salsa raider acá que este es un juego que había quedado bastante opaco no no me gustaba mucho como quedaba como estaba coloreado originalmente en sega y acá se ve mucho mejor vamos con el bono de cormano y acá está se ve muy bueno si se nota se ve un poco brilloso por ahí en el celo a ver si le puedo acomodar un poco la imagen si la acomodo empieza a joder con eso bueno lo dejo así pero se nota ya se nota desde que estoy viendo en la pantallita de celular se nota el colorido así que bueno me mataron porque estoy configurando la pantallita de celular y jugando con la mano así que bueno la idea está se entiende y bueno nada después tenemos un montón de cosas tenemos hacks por ejemplo acá hay una selección de hacks de juegos a ver si puedo volar la imagen como estaba antes hay que pareciera que quedó qué sé yo no sé por ejemplo ponemos acá tenemos mortal coma mira acá tenemos unlimited mortal combat cualquier inglés les mande pero unlimited el famoso cartucho de mortal combat con la presentación y todo como en super nintendo como en los arcade esto se ve mil veces mejor por supuesto en la saga lo que se está viendo se ve muy muy brilloso en el celular pero si lo acomodo empiezan las malditas bandas esas que les dije bueno acá tenemos todo y nada el juego ya lo conocen y si no lo conocen es esto es el mortal kombat 2 con una selección me da bronca que se da así a ver si lo puedo tomar no hay caso ahí quedó creo más o menos las voces digitalizadas o sea como tendría que haber salido el juego en realidad bueno con yaokan y quintaro no obviamente no porque eso no forma parte del juego pero con las voces digitalizadas bien los colores mejorados y demás pero acá no estamos para hablar de juegos sino del everdrive así que vamos con bueno no después que se yo acá tenés traducciones podés meterle no sé querés jugar un rpg de sega como se llama el fantasy star en castellano le metés el rum lo jugás en castellano o en el idioma que quieras acá tenés por ejemplo no sé homebrew entonces acá tenemos un montón de juegos hechos por la gente todos esos rungs te van saliendo los podés meter acá siempre cuando no pesen no sé cuánto más de cuántos megas pero bueno por lo general los hacen pensando que uno los pueda meter en el everdrive no todos pero bueno vamos a ver uno como para terminar a ver porque después tenés también colecciones bueno acá para escuchar las canciones de los juegos los videos para esto creo que es para arrancar más rápido el sega cd la verdad no tengo ni idea estoy hablando de boludeces betas y prototipos o sea le podés meter prácticamente todo tenés esto y ya está te olvidás de de comprar copias que es al pedo creo que teniendo hasta no sé que seas coleccionista de copias porque sientas coleccionar copias de los 90 está perfecto pero yo con esto es al pedo viste porque ya tenés la esto para qué querés copias piratas a no ser que bueno digas no mirá yo quiero una selección de copias piratas que tenía de chicos está perfecto y si no bueno podés tener esto y a medida y si sos coleccionista originales como yo los compras cuando lo ves a buen precio porque no tenés apuro tenés esto entonces decís no este está re loco está pidiendo no sé cinco lucas por un sonic 2 no no para que estás loco voy a esperar y cuando lo encuentro no sé a mil pesos que debe ser más o menos lo que está saliendo un sonic 2 original ahora lo compro en ese momento y chau viste nada de precio fumado ni nada de eso así que bueno para despedirnos vamos a ver un home review por ejemplo uno que me resultó muy simpático es este no sé dos versiones el flat pv hasta cuando está en celda qué vicio el de la película de ralph el demoledor tenemos acá para jugar por ejemplo esto obviamente este juego no existía en sea genesis era obvio la película salió muchos años después entonces sirve en el home review y no puedo adelantar la intro así que vamos a esperar un poco le voy a bajar un poquito está muy chillona la música me hace acordar un poco la música cuando arranca el tema del edificio el peep line el de mario bros esto ese estilo de musiquita ¿no? una mezcla entre donking con que es la idea que tenés que subir ahí ralph sería como donking con y bueno y Félix vendría a ser como el Mario de la época ¿no? con voz digitalizada y todo ¿no? mirá vos una belleza así que bueno nada gente les quería mostrar un poco el Everdrag x3 de Krix no estoy haciendo ninguna publicidad obviamente el chabón no sabe ni de mi existencia ni del canal ni de nada pero bueno está bueno tener estas ideas porque muchos saben que existen estos pero mucha gente no sabe o lo quiere conocer quiere ver como es así que esto es un pequeño repaso nomás tenés infinidades de cosas que se pueden hacer con esto ¿no? barato no es pero tampoco es tan caro esta versión x3 y si tenés si comparás que comprándote 4 o 5 juegos originales depende de qué juego ¿no? ya te podés comprar esto te olvidás ¿no? bueno acá creo que tenés que arreglar las ventanitas y después subir no sé qué mierda así que bueno gente si les gustó esto como siempre si quieren le pueden dar un like así ayudan a que sea más visto el video total esto no está monetizado así que yo no gano plata por los likes ni nada simplemente ayudamos a que más gente lo pueda ver y si se quieren suscribir o recomendarse el canal de algún amigo si ya están suscritos compartir como quieran bienvenido sea como siempre así que gente nos estamos viendo en el próximo video y disfruten como siempre de sus videojuegos favoritos adiós 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 Gracias por ver el video.